¿Qué pasa con él? Un ronera, ¿qué tal si tú te quedas con ella y yo con ella? Perfecto. No, 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 me parece trascendente. Nada, me descuido tranquilo igual que el hermano bajando a la novia. ¿Qué pasó? Salud. Salud. Tú no. Ay, espero que con esto... ¿De regreso a la fiestecita? Ay, cómo hay muertas de hambre que lo único que quieren es beber y comer gratis. Pero ve, cariño, ¿qué te hace falta? Además, la reunión debe ser súper chistosa, ¿no? Con esos esperpentos y garabatos en la pared. Ay, no, no, no. Yo no vi ningún retrato suyo. Ay, tú sí, ascario, no. Virginia no tiene tan mal gusto. Gata insolente. No, 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 no. Aquí la única gata es usted. ¿Y sabe qué? Ya me trae hasta el confete. Así es que si tiene algo que decirnos, ¡órale, órale! ¡Érame tantito! ¡Escéreme! ¿Qué le parece, señorita Yolanda? Si otro día venimos con más tiempo para que se conozcan con más detalles. ¿Qué le parece? Por favor, por favor, llévate a la mascota. Amárrala. ¡Ah! ¡Amárrala! ¡Amárrala! ¡Paraquítala! ¡Amárrala mis zapatos! ¡Escéreme! ¡Amárrala! ¡Vertulera! ¡Amárrala! ¡Amárrala por todas las cosas! ¡Candíle! ¡La desgrejo las cosas! ¡Candílele ya! ¡Ay, dale! ¡Ven a los dedos! ¡Vacúntale contra la rabia! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, Cholanda! Cholanda, te voy a hacer tragar todas y cada una de tus palabras. ¡Me las vas a pagar muy caro! ¡Y la desgracia te va a llegar por donde menos imaginas! ¡Ay, Dios! Por poco te descubre el espagueti al pesto ese. No sé si ya me imagino las razones que le habrás dado para dejar la media loca y olorosita a tu perfume. A la que quiero llenar con mi perfume es a otra. Bueno. Si ya terminamos el trabajo que vinimos a hacer, es muy posible que recibas tu recompensa. Seguramente la voy a recibir porque todo está aquí. Hola. ¿Cómo va todo? Bien, Carlos, aquí, mira. Sí. Te vi hablando con Andrés. ¿Qué, discutieron? No. No, 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 estábamos conversando nada más. Qué bien. ¿Ya arreglaron algo? Me escribió una carta. ¿Y? Pues, Andrés, yo, Andrés, Andrés, Carlos. Sí, ya sé que piensas, Andrés. Nunca me imaginé que... Te voy a quitar este beso que te dejaron. Ah, gracias. Pues nada, que nunca me imaginé que Andrés fuera capaz de escribir algo tan dulce. Me ama, Carlos. Estoy convencida que me ama. Solamente una persona que escribe algo así puede sentir amor. Fue una carta tan linda, tan... tan sincera... que... que le vas a perdonar, claro. Carlos, no sé. No sé, no sé. Te juro que... en este momento no me siento preparada para decidir si quiero volver o no. Yo creo que... No sé, Carlos, yo creo que lo mejor es tomar tiempo. Pero entonces, ¿qué vas a hacer? Pues, ¿qué puedo hacer? Buscar trabajo. Tengo que ocuparme en algo. No puedo estar pensando todo el tiempo en él. Tú sabes que si puedo hacer algo por ti, Diana, cuentes conmigo. Lo que sea. Sí, Carlos. Buenas noches, licenciada. El señor está cenando. ¿Me acompaña? Sí, claro. Por aquí, por favor. Don Eusebio. Tiene visita. Adelante, licenciada. Con permiso. Buenas. Esto sí que no me lo esperaba. La mujer más bella de Alas. Siéntate, por favor. Ay, pero antes me regaló un besito. Qué rico, gracias. Pues, ¿qué creen? Iba a mi casa y dije, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Para qué vas sola cuando puedes pasar un muy buen rato con tu amigo Eusebio? Ay, ¿sí le puedo decir a Eusebio? ¿Lo puedo tutear? Puedes llamarme como quieras. Ahora mismo ordeno que pongan otro plato en la mesa. No, no, no. ¿Cómo cree? No quisiera importunarlo, además. Creo que estoy subiendo de peso. ¿O usted cómo me ve? ¿Qué cree? Debería adelgazar un poquito, ¿verdad? Estás... hermosísima. Ay, qué lindo. Pero no, no. Para mantener esta figurita, después de las seis de la tarde no se come. Pero cómo negarme el placer acompañarlo. ¿Se ve? Se me... Ay, no, no, es que no me atrevo a pedirles. Se me antoja vino, pero no sé si habrá en la casa. En esta casa hay lo que tú quieras. Lo que tú necesites. ¿Tinto, blanco? ¿Qué cosecha prefieres? Yo me dejo llevar por la sabiduría. Los que saben siempre guían. De vez no sabe lo que le espera poniéndose en mi contra. A ver, Roberto, estoy aquí contigo en la oficina. ¿Y tú sigues hablando de Denise? Ay, sí. Tienes razón, princesa. Discúlpame. Pero ¿cómo van las cosas con tu marido, eh? Mira lo que tengo aquí. ¿Qué tienes ahí? Ya no sabes. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué crees? ¿Qué crees? No sé. Mi demanda de divorcio. No sé que ya nos vamos a casar. ¿Estás seguro? ¿Qué es esto que quieres? Porque yo no quiero tener un esposo presidiario y tampoco quiero hacer visitas conyugales a prisión. No sé, como que eso de visitas en la cárcel no me parece muy hermoso. No te preocupes. Eso no va a pasar. Recuerda que yo tengo fuero. No menosprecies el poder de andar en la escuela. No menosprecies a mi fuero. Y sobre todo, no me menosprecies a mí. A mí menos que a mi fuero. No. La vernero entonces, ¿no? Yo no... Creo que... Ah, creo que ya la vi. Ah, ya la encontré, ya la encontré. Uy, qué bien. Y tú, eso tú, mami. Que hasta descoques con lo que te vas a morir. Voy. ¿Y cómo te fue con las pastillas que te di? ¿Te funcionaron? Más de lo que te imaginas. Gracias a ellas sigo en esta casa. Pero no te llamé para que habláramos de eso. Está bien. Saquemos las malas vibraciones. Yo sé cómo puedes sacarme las malas vibras, Ramón. Oye, pero no hay problema, Soledad, con los de aquí, de la casa. Tranquilo. Todos se fueron a un evento y van a llegar muy tarde. Solo un detalle. A partir de este momento, te llamas, Andrés. Llámame como quieras. Ay, qué divertido. Entonces, ¿qué cree? ¿Cuántas pecas son las que traigo? ¿Me las cuenta? No. ¿Sabes qué, de verdad? Me alegra haber venido. El vino está tan bueno. Ay, qué maravilla. Ay, no, cómo crees. Lo estoy pasando tan bien. Denise, Denise, Denise. Necesito hacerte una confesión. La que quieras, mi corazón. Solo dime. Si este fuera el último momento de mi vida, podría decir que muero feliz. Es una broma, ¿verdad? No, no diga eso. Nos va a acompañar mucho tiempo, ¿verdad? Todo bien, don Eusebio. Venga. Disculpe, don Eusebio. Es hora de descansar y de tomar su medicina. ¿Nos vamos? ¿Cuál medicina? Sí, me siento muy bien. Y qué mejor medicina que la compañía de una mujer hermosa. Tranquila. Mira qué fe. Tranquila a descansar, que no la necesito. Ay, ¿sabe qué? Mejor yo...